Y aparte de estos graves problemas que tiene España, que es incapaz de resolver un pequeño problema que tiene en el norte de África, en España se va a desentendigar de cada vez más la sociedad. En España reina un desorden absoluto. En España resulta que el anarquismo, el anarquismo que ahora muchos miramos con simpatía, incluso yo, parece que los anarquistas eran buenos y los budistas malos. Pero bueno, los anarquistas eran de un luto, señores. Ni en Barcelona, ni iba a decir Olimpio, matando, y entre los sindicatos, y España entonces estaba al borde del anarquismo con un alfonso trece que no sabía cómo sacarse las cosas. Entonces apareció un dictador, el general Primo de Rivera. El general Primo de Rivera, en realidad, dio un golpe de estado influento. El país estaba tan amargado, tan desengañado, que llegó el señor Primo de Rivera y dijo aquí mando yo. Y todos dijeron que sí. Dijo que sí el rey, el primero. Y dijeron que sí los generales. Y Primo de Rivera implantó durante unos cuantos años una dictadura en España. Que fue llamada dicta blanda, porque afortunadamente aquella dictadura no se implantó mediante tiros, ni mediante guerras civiles, ni las historias. Y impuso cierto orden desde el país. Tiene que reconocerlo. El general Primo de Rivera impuso cierto orden desde el país. Resolvió el problema de África. Organizó un ejército, como debe ser, llegó al RIF, que se embarcó y resolvió el problema de África. Y en España se empezaron a hacer algunas cosas importantes. Se empezaron a hacer infraestructuras, carreteras, perrocarriles. Hasta tal extremo aquel hombre encauzó el país con una vía de progreso que gentes del Partido Socialista, como el propio Largo Caballero, colaboraron activamente y subieron cargos importantes bajo la dictadura de Primo de Rivera. Pero la dictadura de Primo de Rivera era algo que no estaba a tenor de la mentalidad de la sociedad española, que estaba despertando en ansias de libertad, en ansias de democracia, en ansias de ser un país moderno. Y la dictadura se quedó sin base social. Los estudiantes, los intelectuales, incluso los propios militares, empezaron a darle la espalda. Primo de Rivera, tuvo la decencia de hacer una consulta y decir, señores, ¿quieren que me vaya o me quedo? Y la gente dijo, vaya si usted, el hombre se fue a París y a los tres meses se volvió de tristeza. Pero claro, el país que otra vez en manos es el rey. Alfonso XIII, como era un presidente de gobierno, el general Berringer. El general Berringer, estamos ya en el año 1930, a principios de 1930, trata de restablecer una cierta normalidad democrática en el país, convocar unas elecciones para que el país se produce sobre un nuevo régimen, una nueva constitución. Pero el general Berringer encuentra muchas dificultades en su labor. Al final, el destituido le sucede el almirante Azdaq y, siguiendo los planes que ya se habían trazado, se convocan unas elecciones municipales que tenían que celebrarse, como todos ustedes saben, el 12 de abril del año 1931. Al mismo tiempo que el general Berringer y el general Berringer están tratando de encauzar un proceso evolutivo que el país salga de la democracia y se transforme en una democracia, a través de procesos electorales, hay unos cuantos señores que no pueden desesperar. Son los que se van a San Sebastián y firman el famoso pacto de San Sebastián. El pacto de San Sebastián es un grupo de señores algudos exmonárquicos, como Alcaza Bola, etc., que dice todo, aquí hay que implantar ya la república y como sea. Palabra hoy bastante de moda. Entonces, estos señores que quieren implantar ya la república, no se esperan a las elecciones que estaban convocadas para el mes de abril. En diciembre de 1930, organizan una chapuza terrorífica que se llama el golpe de Estado, que claro, con estos enfermismos de los historiadores, resulta que son dos tenientes, que yo no sé cómo, con 30 hombres asumando, y en Jaca, en el Alto Pirimeo, montados en muros, pues desde allí quieren derrogar al rey. No es eso. Lo que se organiza, lo que se trató de organizar, es un golpe de Estado de todo el país para derrogar al rey e implantar la república. Pero la chapuza, la falta de coordinación, aquello se sublevaron tres días antes de lo que tocaba. El gobierno se había enterado. En fin, un fracaso absoluto. Fracaso absoluto. Y hay una fotografía en un libro de Raymond Carr, que es un gran historiador. Y aparece la página con la fotografía. En la parte de abajo es el Consejo de Guerra de Galán y García Hernández. Galán y García Hernández eran los dos capitanes que se habían subramado en Jaca, pensando que eran la vanguardia de un movimiento general del país que iba a implantar la república. Están sentados, cari, acontecidos en el mantillo de los acusados. Fueron fusilados en dos días. En la foto de arriba está el Consejo Revolucionario. Bueno, los herederos responsables, políticos horondos con sus corbatas, sus trajes, sus pañuelos, son rientes. Estos, en seis meses, estaban todos en la calle. Así es la historia de España. ¿Qué le vamos a hacer? Siempre paga poca ropa. Bueno, llega el 14 de abril. Elecciones municipales. Las elecciones municipales las gana a la derecha. Y este es el testimonio udánime de la inmersa mayoría de los historiadores. Las gana a la derecha porque los candidatos a concejales de los partidos monárquicos o de derechas son muchos más en el conjunto de España que los republicanos. Pero los republicanos ganan en Madrid, ganan en Barcelona, ganan en casi todas las capitales de provincia de España. Y al día siguiente dicen, señores, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Valencia, se proclama la república. Se proclama la república. Sale del balcón, ponen la bandera republicana, los que entonces mandaban se esconden en los pasillos y hay unos señores que dicen, a partir de ahora mandamos nosotros. El rey Alfonso XIII, pues el pobre hombre, se reúne con sus ministros y dice, ¿Qué hacemos, señores? El pueblo está en la calle y ha proclamado la república. Había nuevos ministros que dijeron, ¿Qué hay que hacer? De sacar el ejército y luego a seguir a la calle porque el pueblo no puede proclamar la república así. Para proclamar la república tendrá que haber dudas elecciones, tendrá que haber un referéndum, esto es un golpe de estado. El rey no quiere. El rey no se siente respaldado. Hay que decirlo. El propio general de Sanjurco, que era el director general de la Guardia Civil, le dice al rey que no. Que luego fue el famoso Sanjurco, del que podemos hablar. Entonces resulta que el rey se va. Con una catética carta que dirija el país, diciendo, yo no tengo por qué irme, pero yo no voy a ser responsable de que haya derramamiento de sangre entre espadales. Os dejo y haced lo que queráis. Más o menos en estos términos. Y aquellos señores ya se sienten perfectamente autorizados para implantar un gobierno provisional, el gobierno provisional de la república.